¡Hola! ¿Qué tal amigos Celesto? Mi nombre es Samantha Alcázar y una vez más estoy con ustedes para darles las recomendaciones de este fin de semana. ¡Comenzamos! Bueno amigos, antes de la recomendación les voy a platicar que Messi desgraciadamente no causó polémica como cada año en la entrega del Balón de Oro, ya que pues no fuiste con un traje tan tan suculento como en otros años, pero pues yo puedo decir que a mí sí me gustó y le doy otra vez. Y también les voy a platicar que pues bueno lleva 5 Balones de Oro y esperemos, vamos a ver si en otros años que vienen alguien más lo va a superar, porque realmente 5 Balones de Oro pues es increíble ¿no? ¡Felicidades Messi! Y pues bueno vamos ahora sí a las recomendaciones. Amigos, yo no sé ustedes, pero yo me quedé con ganas de goles. Fueron los 18 goles los que se metieron en esta primera jornada y yo no sé ustedes, pero yo quiero más goles, así que sus golistas vamos por más. Este sábado pues bueno juega Cruz Azul Chivas, así que muchachos no se lo pueden perder porque es el partido más esperado por todas las semanas. Más tarde Atlas que comenzó una jornada increíble, pues ¿qué creen? Va a recibir a la América y pues bueno esperemos que sea un partido realmente sensacional. Para el domingo con el ganor TSU, Pumas recibe a Toluca, un equipo que realmente no desconoce esa temperatura. Aparte no se olviden de seguir los otros encuentros en nuestra cuenta de Twitter. Con la llegada de Zidane, el Real Madrid despertó, así que Barça y Atlético, cuidado porque ahí viene el merengue. La Juventus, otro gigante que está dormido, ha despertado y está en segundo lugar. El Inter el pasado fin de semana cayó y es el tercer lugar. En Inglaterra, Arsenal y Manchester City continuarán la pelea por la corona inglesa. Vámonos con los mexicanos en Europa. En España los mexicanos pues van a tener suerte porque este sábado van a jugar y el domingo pues van a poder descansar, disfrutar de una carnita asada, una chelita o quién sabe. Yonado Santos y Villarreal se enfrentarán contra Betis. Más tarde, Bela y Reyes se enfrentarán contra la corona. El Benfica de Raúl Jiménez visitará al Estoril este sábado. Para el domingo, Porto y su tridente mexicano visitarán al Bilmanes. Guardado y Moreno reaparecerán en la liga holandesa contra el Feyenoord. Yo no sé ustedes pero yo la verdad estoy triste porque la NFL pues ya acaba. La mayoría de la gente dice que está pues emocionada porque estamos ya casi a llegar al final y esas cosas porque ya empieza como el desembate. Pero la verdad es que pues ya no vamos a tener más partidos de americano. El sábado inician los juegos divisionales donde los favoritos buscarán llegar a la meta que es el Miss Lombard. Los favoritos son Broncos y Patriotas, el americano. Mientras que en la nacional, Panteras y Cardenales llevan la mano de la. Ahora bien, la NFL es impredecible. Y bueno amigos, estamos llegando al final sin antes mencionar el detalle. Resulta que Miguel Ángel Mancera mencionó que traerá dos partidos de las grandes ligas para marco. La MLB que está de regreso y el pequeño que está de los diablos. El fraynano albergará el partido entre los padres de San Diego y los astros de Houston. Hemos llegado al final amigos y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Y por si se los olvidaba en algún encuentro, pueden checarlo en la cuenta de Twitter. Mi nombre es Samantha Alcázar y nos vemos en el próximo video.